El Helicobacter pylori es una bacteria, es un germen. Le gusta mucho estar en el trato gastrointestinal, especialmente en el estómago. Esta bacteria lleva muchísimos años relacionada con causas y asociada a enfermedades digestivas, como la dispepsia, la úlcera. El Instituto Nacional de Cancerología lo relacionan con cáncer gástrico. Entonces se ha considerado como un carcinógeno potencial y en nuestro medio, dado que hay tanta presencia de cáncer gástrico, pues es importante detectarlo y tratarlo. En la presencia del Helicobacter se puede detectar de diferentes maneras. Hay una forma novedosa, muy buena, de fácil uso, es a través de un test de aliento. Y de todas las formas de detección del Helicobacter, es la que mejor sensibilidad de especificidad, entre el 95 y 100% de sensibilidad de especificidad, mejor que cualquier otra. Esta prueba consiste en ingerir una cápsula pequeña que contiene carbono marcado con urea. Esta se ingiere y llega al estómago. En el estómago, la bacteria Helicobacter tiene la característica que desdobla la urea y hace que si hay presencia Helicobacter, se absorba ese carbono y después el paciente exhala ese carbono a través de su sistema respiratorio y se hace evidente cuando el paciente exhala el aire. Allí reporta, de acuerdo a unos colores, la presencia o no del Helicobacter. Después de que se le hace el test de aliento, se le entrega el reporte, inmediatamente se le entrega al paciente, o sea, es inmediato. Esto tiene un gran impacto para la población y sobre todo en esta región, en donde la prevalencia de enfermedades gastrointestinales es muy alta, especialmente cáncer gástrico. Entonces es muy bueno para el paciente saber que tiene Helicobacter y que fue tratado y que de manera exitosa se resolvió esta situación.